Una vez un niño que estaba en un bosque dejado y estaba en una casa embrujada. No había ningún monstruo, pero los caballeros y los dragones y los dinosaurios los mataron y comieron sus cerebros. Y no estaba ningún vivo y ningún monstruo comiéndose el niño, pero se llamaba Tiócar. ¡Oh, muy bien! ¡Eras tú! ¡Oh, sí! Y de pronto estaba un zombi vivo, pero no lo mataron, no lo alcanzaron. Pero estaba caminando, caminando, lento, lento, lento. Pero era malo y se comió el cerebro y vino un dragón que se llamaba Tumelo y le enteraba un rollo y ¡explotó! Y pasa por un zapatito roto, colorín colorado. Y de pronto estaba un dinosaurio peleando con él y el dinosaurio ganó, no el dragón ganó. Muy bien. Porque le comió una ala y otra y la espada. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y pasa por un zapatito roto y la próxima semana me cuenta otro. ¡Chao! Dígale chau a la cámara. ¡Chao!